¿Por qué hoy día, en este minuto, nos preocupamos de las comunidades que están viviendo esta condición de precariedad? ¿Acaso hoy día los diputados reconocen que las comunidades del litoral, de Chiloé, de la décima región, viven en condiciones de precariedad y de pobreza? ¿No se habían percatado de esta realidad social y económica que viven estas comunidades? Extraño que tengamos que constituir una sesión especial para poner el acento de las demandas de una comunidad en el Congreso Nacional. Y aquí es donde uno tiene que hacerse una reflexión. ¿Por qué regiones ricas como las nuestras, y la zona austral en particular, sur austral en particular, rica en recursos marítimos, ¿por qué hoy día nos damos cuenta que a pesar de la riqueza y la vastedad de recursos que tenemos en nuestra zona, no hemos sido capaces de sustentar modelos de desarrollo que no generen comunidades pobres? ¿Por qué regiones ricas, les pregunto, por su intermedio a nuestros diputados involucrados más directamente en el fenómeno, por qué no hemos sido capaces de construir, a pesar de la riqueza de esas regiones, comunidades con desarrollo, con progreso, con sustentabilidad, comunidades que precisamente deberían ser un aporte sustantivo como lo han sido a través de la historia, pero fundamentalmente sustentado en gran medida en el esfuerzo que ellos mismos han tenido que desarrollar. Creemos que estos problemas de carácter de naturaleza, nos parece bien que se realicen todas las investigaciones y los estudios que sean pertinentes para lograr determinar cuáles son las verdaderas causas de este fenómeno. Pero yo por su intermedio, Presidente, y lamento, bueno, que no estén todos los ministros acá, pero quiero hacerme cargo de los planteamientos que me han hecho mis comunidades de la región de Aysén, específicamente el ordinario número 309 de la Ilustra Municipalidad de Huayteca, los acuerdos de cinco sindicatos de pescadores, me refiero a don Luis Coloane, del sindicato de los herederos del arte de Caleta Andrade, de Luis Teca, de Nuevo Amanecer de Huerta Aguirre, de Blanca Huentén, del sindicato de las Islas Huichas, de don José Miguel Gallardo, del sindicato de pescadores Esfuerzo del Mar, don José Mayorga, entre otros. Y quiero señalar en ellos, puesto que hay una condición, Presidente, colateral que se produce al fenómeno del problema de Chiloé. Y me gustaría que el subsecretario de Hacienda, los que están acá, los subsecretarios de Medio Ambiente y de Hacienda, pudieran estar atentos a esta conversación, porque cuál es el sentido que estén acá, ¿no es cierto?, si no están atentos a lo que estamos planteando de las demandas y los requerimientos que tienen nuestras comunidades. Si no, júntense en sus ministerios, ¿no es cierto?, y hablen todos los problemas que tengan para tratar esta situación. Pero aquí los queremos que nos escuchen a nosotros, que no se escuchen ustedes. Y cuál es el problema que quiero plantear, Presidente, es que estamos recibiendo efectos colaterales de la crisis de la isla de Chiloé. Toda la comuna de las huaytecas, y los subsecretarios aquí presentes podrán dar fe de ello, todas las comunidades de las huaytecas tienen estrecha relación comercial con lo que pasa en Chiloé. Hoy día está cerrada Chiloé, están cerrados absolutamente los problemas de la isla huayteca. Si hay embarcaciones paralizadas, gente que realizó esfuerzo para sus capturas de productos, no la han podido comercializar porque no hay poderes de compra, no hay nada. Ellos hacen una resolución de acuerdo pidiendo precisamente al gobierno regional que se realicen revisiones de los antecedentes, y cuyo antecedente obviamente se lo estoy haciendo llegar a través de este intermedio. Por su intermedio, Presidente, había una larga anhelo, aprovechando que está la Ministra de Salud acá, había un grande y largo anhelo de las comunidades del sur por tener a propósito de la marea roja un laboratorio de marea roja en la zona austral. Hay uno solo y exclusivamente en Puerto Aysén. Y con todas las limitaciones que eso tiene, los pobladores han planteado, los pescadores de sanar han planteado desde hace mucho tiempo el estudio de esta decisión. Personalmente hice la presentación, y el Ministerio señaló que no se justificaba, que los costes y la implementación que eso implicaba tenían una serie de complejidades que no lo hacían razonablemente utilizable. Pero hoy día, la realidad del problema de la marea roja, obviamente, que amerita una acción de esta naturaleza.